Música 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 De marcante naje de intervejina Martillo de goma o yente de reje Que a promesa que futuro eres coba En procura mina ave y nade A ni de no enqueña Cambios de moda Galloreo y coa Y con dereje A ni de que ya llevo un corejano Martillo de goma o yente de reje Música